Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ollas del Sur. Hoy vamos a continuar en esta primavera con la labor de corta de esquejes y plantación de los mismos. Y para ello tengo aquí preparados unos esquejes que he cortado de olla carnosa de la variedad Crimson Queen, la reina, y tengo otros de guayeti también que vamos a ver luego, porque resulta que una amiga del canal, Ana Pérez, me preguntó cómo podía hacer para cortar esquejes de guayeti, y la verdad le tuve que decir que no tengo ninguna experiencia, pero bueno, luego os cuento y lo hacemos juntos, ¿vale? Aquí estamos cortando los esquejes de la reina. Fijaros que corto justo por encima, medio centímetro, un centímetro por encima del nudo, dejando un tallo larguito y un par de hojitas. ¿Veis aquí, por ejemplo? Tengo el tallo larguito y corto justo por encima. Aquí como hay una especie de lío, ahí hay varias hojas, pues bueno, pues corto que queden unas pocas juntas también, que tampoco pasa nada. Mientras tengamos un tallo larguito por debajo, para poder pinchar en el sustrato, nos viene estupendamente, porque todos estos esquejes los voy a plantar directamente en sustrato. Luego con la guayeti haremos otra cosa, pero luego lo vemos. Este que voy a cortar ahora, fijaros que tiene un pedúnculo floral. Está ahí y bueno, pues yo creo que no llegará a florecer esta vez o esta temporada, pero en cuanto el esqueje agarre quizás a final de esta temporada y si no para el año que viene posiblemente florezca. Bueno, aquí está mi olla guayeti. La tengo muy grande. Tiene como casi dos años aquí que la tengo en casa. Fijaros que ahí aquí está en pleno crecimiento de nuevas guías, como aquí podéis ver, pero yo voy a coger y a cortar una ramita que no tiene crecimiento activo de guías y que tiene las hojas muy bien desarrolladas. Esto es importante. No podemos coger guías que estén jóvenes, que estén tiernas, porque esos esquejes probablemente se van a perder. Hay que coger tallos que ya estén bien desarrollados, que sean del año pasado por lo menos, que tengan hojas carnosas, grandecitas y evitar en lo posible que tengan puntos de crecimiento activo de guías. Vamos a cortar este tallito también por aquí, por aquí abajo, para aprovechar luego bien el tallo. Esta olla guayeti tiene una savia así blanca que es un poquito pegajosa. Hay que ir limpiándola un poco para que no nos manche. Vamos a ver si hay algún otro por aquí que pueda cortar. A ver, por ejemplo, este vamos a cortar un poquito por aquí, otro tallito. Y yo creo que con esto ya que he cortado ya tengo más que suficiente para sacar bastantes esquejes. Una ventaja de los esquejes de guayeti es que tienen las raicitas aéreas, esas que salen de los nudos, que están un poquito ya desarrolladas y eso va a facilitar. Bueno, vamos a ir cortando igual que ocurría con la otra anterior. Vamos a cortar por encima del nudo, entre medio centímetro, como mucho un centímetro por encima. Como veis, estoy cortando esquejes que tienen un solo nudo, un par de hojitas en un nudo. Y en algún caso, como este por ejemplo último, que tenía solamente una hoja por nudo, he cortado para tener dos nudos. Pero aquí ya sigo cortando justo por encima de cada nudo. Una vez que tenga cortados todos los esquejes, vamos a proceder a preparar el sustrato, que como ya sabéis por mis últimos vídeos, pues me gusta este sustrato, que es muy ligero, es aireado, porque está mezclado con sustrato universal normal, mezclado con sustrato para orquídeas, este que trae una buena cantidad de cortecitas de pino pequeñitas, como veis ahí. He rellenado estas dos macetas pequeñas para colocar en una de ellas los esquejes de la olla reina, de la Crimson Queen, y en la otra vamos a colocar los esquejes de Guayeti. Vamos a empezar con los de Crimson Queen, vamos pinchando en el sustrato con suavidad, como siempre os digo, si encontráis resistencia para meter ahí dentro los tallos, podéis ayudaros, por ejemplo, con el mango de una cuchara. Se hace un pequeño agujerito con el mango de la cuchara, se introduce el tallo y luego lo tapamos y lo apretamos un poquito con los dedos. Aquí estoy colocando cuatro o cinco esquejes en esta maceta, que una vez que hayan agarrado bien dentro de unos meses, pues según hayan crecido mucho o no, los colocaré en otra maceta un poquito más grande. Y aquí tengo los esquejes de olla guayeti que habíamos cortado anteriormente. Yo creo que van a ir muy bien plantados directamente en sustrato, porque como os comentaba antes, tienen estas raíces aéreas ya un poquito desarrolladas y eso ayuda bastante. No obstante, como no tengo ninguna experiencia con olla guayeti, lo que voy a hacer al final es que voy a guardar unos cuantos esquejes de guayeti para colocarlos en un tarrito con agua, para que me enraicen en agua y una vez que hayan enraizado ya los pasaré a sustrato. Dado que estamos en primavera, es una época muy buena para hacer todo esto, tanto en sustrato como en agua. Yo personalmente siempre prefiero ir directamente a sustrato, pero a veces también lo hago con agua. Y dentro de un tiempo, cuando veamos el resultado de tenerlos en agua y directamente en sustrato, pues os enseñaré en un nuevo vídeo la comparación entre ambos métodos. Bueno, pues ya está. Me he guardado unos esquejes para ponerlos en agua y ahora los que tengo en sustrato los tengo que regar muy bien. Tened en cuenta que estos esquejes no tienen raíces, por tanto necesitan ahora mucha humedad. Hay que mantener el sustrato húmedo durante dos o tres semanas después de plantarlos. Luego ya procederemos a regar solamente cuando el sustrato ya se está secando. Pero ahora mismo conviene mantenerlo húmedo durante un tiempo. He colocado las macetitas en un plato, veis que ya está saliendo el agua por abajo y lo que voy a hacer es dejar la maceta en el plato con agua durante una hora o algo así para que el sustrato se empape muy bien de agua. Una vez haya transcurrido esa hora, voy a retirar el agua sobrante del plato. ¿De acuerdo? Esto es importante. Nunca dejad agua sobrante en el plato. Al regar parte del sustrato puede que se venga hacia abajo, se ahueca un poco. Entonces hay que siempre rellenar con un poquito más de sustrato esos huecos que se hayan podido formar. Y nada, ya está. Ya tenemos preparadas nuestras macetitas. Esperamos que dentro de un par de años estén tan bonitas como esta que os estoy enseñando. Y espero veros pronto en el próximo vídeo de Hoy es del Sur. Un abrazo. ¡Gracias! Gracias.